En fin, según la Organización Mundial de Alergia, se define como la presencia de congestión nasal, rinorrea anterior o posterior, la presencia de estornudos, prurito nasal, secundaria en la inflamación de la mucosa nasal, que es que va a estar mediado con la economía pública en. Y este tipo de rinitis pues debe diferenciarse de las otras rinitis que hay que son de presentación no alérgica, porque pueden debutar con un cuadro único, pues igual. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que en Colombia la prevalencia de la edad de San Fernando es bastante alta, afecta hasta casi el 50% de los adolescentes, niños de 3 y 14 años, y hasta un 34, casi un 35% de los niños entre 6 y 7 años. En Estados Unidos, va a afectar hasta un 40% a los niños y hasta un 10 o un 30% a los adultos. La incidencia de la pernitis alérgica de los niños asmáticos se ha estimado en el 78%, entonces es muy altamente frecuente que un niño con rinitis alérgica fácilmente evolucione hacia asco. Y la Organización Mundial de la Salud ha estimado 400 millones de personas en el planeta, sube de rinitis alérgica y 300 millones de asco. Entonces, como ustedes ven, es una enfermedad bastante, bastante frecuente. Este es un mapa del estudio más grande que se ha hecho sobre alguien y gasto a nivel mundial, que es el estudio ISAR, en donde muestra la prevalencia de los síntomas anuales de rinoconcultivitis para un grupo de niños de 3 a 14 años, en donde las estrellitas rojas muestran una prevalencia del 20%, la amarilla del 10 al 20%, y la azul menos del 10%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la roja está hablando específicamente en nuestro país. Hay varias estrellitas ahí, lo que significa que la prevalencia de este tipo de rinitis, como asco, es bastante frecuente en nuestro país. En cuanto a la prevalencia de rinoconcultivitis en los niños más chiquitos, en los niños menores de 6 a 7 años, igual se concentra en América Central y también en el cono sur. Esta es otra gráfica, pero esta es una tabla donde muestra cuáles fueron las ciudades que participaron en este estudio, entre las cuales tenemos Barranquilla, Cali y Bogotá, en donde evaluaron los niños con rinitis en los últimos 12 meses, la rinoconcultivitis y la rinitis severa. Con eso tenemos que el nivel mundial para la rinitis en los últimos 12 meses, la rinoconcultivitis era el porcentaje en los niños de 6 a 7 años era de 21.4 y para nuestras ciudades como Barranquilla, Cali y Bogotá, la mayor ciudad representó el mayor porcentaje, la mayor prevalencia fue de 34.4 en Cali. Mientras que en los niños de 3 y 14 años, la mayor prevalencia estuvo en Barranquilla. En cuanto a la rinoconcultivitis fue más frecuente en Barranquilla, mientras en los niños pequeños y en los niños más grandes en Cali. Y para la rinitis severa, se encontró más prevalente en Cali, por encima del porcentaje mundial y para los niños de 13 a 14 años en Barranquilla, también por encima del porcentaje mundial. Entonces, estas gráficas básicamente son para mostrarles a ustedes que es una enfermedad que se ve a la vuelta de esquina. Básicamente es para mostrarles eso. Los principales factores de riesgo para esta enfermedad, entonces, aquel paciente que tiene historia cambiar la enfermedad atómica, el aumento de la inmunoglobulina es en la total antes de los 6 años de edad es un factor de riesgo para desarrollar esa enfermedad. La clase socioeconómica, antes de la presencia de pruebas ocultanas de hipersensibilidad inmediata también positiva, ese es otro factor de riesgo. Y entre los alergenos causantes más comunes está el polen, los hombros, los ácaros y los microscópicas de los polenes de gramíneas en la atmósfera de Barranquilla. Y en la figura de abajo es un ácaro, que en la patica tiene un polen pegadito. No sé si lo alcanzan a ver la leche. Entre las principales manifestaciones clínicas, pues las podemos negar según sus síntomas físicos, sus síntomas psicológicas, las alteraciones del sueño y la interacción o el compromiso que genera el paciente en su calidad de vida. Entonces, los síntomas físicos principales que tenemos, entonces, los más comunes de los que todos conocemos son la condición del nasal, la rinorrea, el tubito nasal, ocular, el gratineo, los estornudos, la cepalea, el dolor facial y auricular. Dentro de los síntomas psicológicos, entonces, están la patilla, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la baja energía, porque estos niños son niños que frecuentemente tienen que tener un paño de los humanos por el descubrimiento nasal. Las alteraciones en el sueño, por la misma condición nasal, estos niños fácilmente no son capaces de conciliar el sueño, o muchas veces cuando ya están dormidos, la misma condición nasal los despierta penultemente en la noche. Entonces, eso pues va a llevar a desordenes, la prensa, la depresión, la conducta, y la interacción con la, la interferencia con la interacción social. Entonces, lo que les mencionaba. Entonces, estos niños normalmente deben tener pañuelos en las manos, o frecuentemente estar haciéndose aseo de su nariz, porque molesto, pues, es la sintomatología. En estas figuras, entonces, se ven los signos o los hallazgos clásicos de los pacientes con renitis. En la primera figura, donde se ven los ojos del niño, entonces, están ya los pliegues de Danny Morgan. En la donde está la lengua, normalmente están niños con alergias, tienen la tendencia a tener una lengua geográfica, como se ve en la figura. Y en la parte de abajo, ellos tienen una producción del maxilar superior, pues, una tendencia a tener una producción del maxilar superior por la respiración humana. Entonces, ¿cómo se clasifica la renitis alérgica? La renitis alérgica la podemos clasificarse en este estudio que es el estudio de, pues, de la renitis, que se llama área, se puede clasificar en leve, moderada o severa, leve persistente, leve intermitente, y moderada, intermitente o persistente. Entonces, básicamente, esto va a depender de los síntomas y de la molestia o la incapacidad que produzcan los niños. Entonces, los síntomas persistentes se producen menos de cuatro días a la semana o menos de cuatro semanas consecutivas. Eso es intermitente. Para que sea persistente, son más de cuatro días a la semana y más de cuatro semanas consecutivas. Para que sea leve, no me va prácticamente alterar ninguna de las, digamos, de la calidad de vida. Entonces, es un niño que va a tener un sueño normal, va a realizar sus actividades diarias normales, va a ir al colegio y no va a tener ninguna dificultad, y los síntomas van a estar presentes, pero no le van a molestar tanto que al final tiene la incapacidad. Mientras que en el niño que tenga una clasificación moderada, se vea en vez de cumplir una o más de las siguientes. Entonces, va a tener una alteración en el sueño, va a tener una interferencia con sus actividades diarias, interferencia con la actividad escolar que pueda comprometer el rendimiento escolar en el niño, y los síntomas son bastante molestos. Entonces, como les dije, se puede clasificar en leve, intermitente o persistente, y en moderada, severa, intermitente o persistente. Entonces, eso, pues, hay que tener un plan. El diagnóstico, pues, de estos niños, básicamente el diagnóstico es clínico. No necesitamos, pues, adicionalmente un estudio que nos diga si este niño sí tiene una remitis, porque clínicamente uno se da cuenta que el niño tiene una remitis. Entonces, ¿cuáles hallazgos nos van a indicar que este niño tiene una remitis? Entonces, a nivel de la cabeza, pues, vamos a tener las ojeras alérgicas, que son de un color hiperpigmentado, la presencia de las niñas de Demi Mornan, y el pliegue transverso en el tercio inferior de la nariz, que se conoce también como el saludo alérgico. ¿Alguno sabe cuál es? Es por el hecho de que con el dorso de la mano levantarse la nariz se abre un quiebre en la nariz. A nivel de los ojos, entonces, vamos a encontrar un ritmo marcaba la conjuntiva y una hipertrofia familiar de la conjuntiva tarsal. Vamos a encontrar que en voz de la conjuntiva, a nivel de las orejas, pueden haber infecciones crónicas de oído medio, pues, con la relación que hay entre la vía aérea superior. A nivel de la nariz, entonces, los cornetes van a estar agrandados en su tamaño y generalmente la mucosa va a tender a ser pálida de, pues, más bien pálida, no azulada, sino su color pálido. No se va a ver rosada sin pálida. Y esto va a ser, pues, debido al edema local. Generalmente la secreción nasal va a ser blanca o transparente. Puede haber sangre seca secundaria, pues, al trauma constante que hay ahí en la nariz. Y raramente, pues, vamos a encontrar pólipus. En los niños que encontremos pólipus, pues, el diagnóstico se debe tomar hacia pensar en la fibra de disquisito. A nivel de la naranja o la parinta, entonces, vamos a encontrar la decoloración de los elementos de los disquisitos frontales. El paladar se puede encontrar ojival y puede haber, como ya lo vimos en la foto anterior, una mayor función de los maxilares por la respiración del pacífico. Este, de estos niños, va a ser dirigido a evitar ese contacto frecuente, que es cuando la decimos que le va a desigualdad con la respuesta aléctrica. Entonces, se debe hacer mucho tema y se le va a desigualdad con la respuesta aléctrica, que también son los que ya lo conocen. Entonces, una vez que es aléctrico al pólipus y el pólipus le desencadenaba una respuesta muy severa. Entonces, hay que decir a los padres que miren a ver de qué forma se puede controlar. También muchas veces por la contaminación local donde el paciente también puede desencadenar estos problemas. Entonces, no estaría mal sugerir a los padres que si se pueden mudar de lugar, lo hagan pues para mejorar la calidad de vida. El tratamiento pues también va a ser farmacológico que prácticamente se hace con antihistamínicos y con inmunoterapia, pero pues esto ya es algo más pues avanzado. Entonces, de acuerdo a los efectos farmacológicos que me van a producir o que me van a controlar estos medicamentos, los síntomas, entonces tenemos que prácticamente los antihistamínicos son los que preferencialmente me van a mejorar la mayoría de los síntomas, como los estornubular y norrea, la condición nasal, el músico y los síntomas oculares. Los corticoides intramasales también pues son una buena opción para el manejo de estos pacientes. Los antileucotrienos y los estabilizadores de los mastocitos, pero básicamente nos vamos a explicar en los antihistamínicos y en los corticoides intramasales. Estas son unas dosis, pues no es necesario que ustedes se las aprendan, porque pues van a tener a la mano posiblemente la pediadosis, pero bueno, no es nada más que pronto se sepan uno o dos para cuando tengan algo paciente en consulta con esta sintomatología.